Se ha hecho un procedimiento en la zona rural de Corral de Bustos, donde personal policial de aquella jurisdicción y que pertenece a nuestro departamento, a cargo del comisario Imperto Giovannini y su comisario Mielgo, llevaron adelante una orden de llamamiento, como decía, en una zona rural cercana a la ciudad de Corral de Bustos, donde se encuentran cuatro plantas de marihuana, dos metros aproximadamente de altura y dos más chicas. Se encuentra la Fiscalía y el Juzgado Federal de la Ciudad de Belvilla investigando esta cuestión y vamos a ver a futuro, de acuerdo a lo que se va recopilando, a las pruebas que se van acumulando, el grado de participación y probablemente alguna detención de los responsables de ese inmueble, o alguien ha llegado para ver cómo fue que fueron germinando esa planta de cannabis activa que es penada por la ley 27.337 que habla sobre la tenencia o producción en este caso de sustancias penadas por la ley de drogas. ¿Hay detenidos por este hecho? Decía que no por el momento, porque estamos acumulando pruebas, estamos sumando elementos que a la postre pueden dar como resultado la detención de alguna persona.